Desde esta antología, un poema de Elsa Tenka Mariani, de su libro Bajo Palabra, Ritual. Todo se dispersa, hay momentos, pequeños instantes, lentas mutaciones. Entonces se aproxima la memoria, la otra, agazapada, silenciosa, espera el ritual de las mañanas. Todo crece, dilúyese, azula la ciudad, crea enigmas, funda la tarde, desaparecen contornos. Lo irreducible vuelve, la noche servil que asesina bordes, invade el terror. El rey es destronado. Elsa Tenka Mariani